México ya tiene rivales. De esta manera quedaron conformados los grupos de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Cagiola y Rubio se enfrentarán a Rusia, República Checa y Letonia. Encuentros que se disputarán en el Parque Xiocase. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer a los 22 jugadores que conforman la lista del director técnico Jaime Lozano para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con experiencia, madurez e historia, Claudia Pérez Villalba enfrentará sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 con orgullo y mucho amor por México. Quedaron conformados los grupos de badminton para Tokio 2020. En varonil, Lino Muñoz está ubicado en el grupo C y en femenil, Jaramara Gaitán en el grupo K. Representantes de México, el Estadio Nacional de Yoyogi será el escenario donde se disputen estas competencias. La Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anunció que no se permitirá la entrada de público a los escenarios deportivos ante el estado de emergencia derivado del COVID-19 en Japón. Suma ciclismo de ruta, Plaza Tokio 2020. La Federación Mexicana de Ciclismo dio a conocer que el país cuenta con la cuota olímpica en contrarreloj femenil. La candidata a representar a México en los Juegos Olímpicos sería Yareli Acevedo. Tienen alteristas mexicanos positivo arranque con conquista de 11 preseas en Panamericano Sub-20 en Colombia. La competencia reúne a 230 deportistas de 18 países que buscan un lugar en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y cada lunes pendiente del esquema deportivo.